Cristóbal Caicedo Angulo por el pacto histórico llegaría a la Cámara de Representantes y Orlando Castillo como representante a las Curules Especiales de Paz. Cuando se creía que Bonaventura tendría por lo menos tres representantes en el Congreso de la República de Colombia, ya fuera senador y o representantes a la Cámara, las elecciones del día anterior dejaron un precedente histórico y es que ninguno de los candidatos por partidos tradicionales ganó. Contrario a dos aspirantes por partidos alternativos, tal es el caso de Cristóbal Caicedo Angulo, líder social oriundo en la zona rural de Bonaventura, exactamente de Zabaletas, quien por años ha trabajado por la población vulnerada en esta ciudad. Él ganó. Él, quien en pasadas elecciones regionales aspiró al Consejo del Distrito por el Polo, esta vez participó en una lista cerrada del pacto histórico junto al reconocido periodista de la ciudad de Cali, José Alberto Tejada Echeverri, quien reportó el paro nacional desde Cali y que estuvo con los muchachos de la primera línea. Ganó una curul también en el Congreso. Cristóbal Caicedo Angulo tiene más de 50 años al servicio de la comunidad y espera no ser diferente a los trabajos realizados esta vez desde el Congreso. Caicedo es capellán, tecnólogo en teología y ambientalista con conocimientos administrativos. Otro de los ganadores de la jornada es Orlando Castillo, más conocido como Chepín, líder y fundador del Espacio Humanitario en Bonaventura. Participó por la circunscripción del Pacífico Medio en las curules de paz. Orlando Castillo advíncula, además de ser reconocido líder social, es un sociólogo de profesión que por años ha defendido a su población y exigido reparación a sus comunidades. Recordemos que con relación a la curul de paz, en octubre pasado el presidente Iván Duque firmó el decreto reglamentario que estableció las 16 curules para las víctimas del conflicto armado. En una resolución firmada por la Registraduría Nacional, se determinó que en una de cada una de las circunscripciones se elegiría un representante a la Cámara de Listas que estuvieran integradas por dos candidatos, un hombre y una mujer. En esta ocasión, Orlando Castillo es uno de los beneficiados con este decreto. Se espera que los dos congresistas ya electos se puedan pronunciar ante la ciudad de Buenaventura y dar a conocer la ruta de trabajo con el fin de que Buenaventura sea distinta, sea diferente y sea agradable.